Jesús ha sido acusado por los escribas, las más altas autoridades religiosas judías, de ser un agente de Belzebul, uno que actúa en nombre del príncipe de los demonios. Y no solamente eso. Su familia, el clan familiar, considera que Jesús haya perdido completamente el uso de la razón, que esté loco, y han intentado incluso captularlo, quitarlo de la circulación. No obstante estas pocas buenas credenciales, Jesús va a seguir su actividad de proclamar y de predicar el reino. Y lo hace, como nos cuenta el evangelista Marcos en el texto de este domingo, entrando en una sinagoga. Fue a su tierra, seguido de sus discípulos, cuando llegó el día de precepto, el día de sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Es la tercera vez que Jesús entra en un lugar de culto, en el sábado, cuando se reúne la asamblea para la oración, para escuchar la ley, para poder responder a esa alianza que se ve establecido con el pueblo de Israel, y va a ser por tercera vez un fracaso total. Marcos, de una manera muy cruda, nos dice de este rechazo. Ya Jesús ha sido rechazado en Cafarnaún, cuando, la primera vez que entró en la sinagoga, lo consideraron un personaje peligroso, porque venía a destruir con su doctrina, con su enseñanza, todo lo que nuestros jefes, nuestras autoridades nos han enseñado. Y la segunda vez ha sido en otra sinagoga, en Galilea, cuando Jesús, curando a un hombre que tenía la mano paralizada en día de sábado, los fariseos, que no han aceptado esta transgresión, saliendo, dejando la sinagoga, traman su muerte. Dicen que hay que acabar con este hombre, que este hombre no puede seguir haciendo todo lo que está haciendo. Y ahora, en su tierra, no sabemos exactamente en qué lugar, pero podemos identificarlo como Nazaret, donde Jesús se ha criado, ha crecido. Jesús espera tener un poco de acogida, y todo lo contrario. Dice el evangelista que cuando escucharon su enseñanza, se decían impresionados, ¿de dónde le vienen a éste esas cosas? ¿Qué clase de saber le han comunizado a éste? ¿Y qué portentos son esos que le salen de sus manos? Ni siquiera lo llaman por nombre. Marcos nos narra el desprecio que esta gente, sus paisanos, que han crecido con él, muestran hasta hacia Jesús. Esto quiere decir que la doctrina de los escribas, de las autoridades religiosas, ha impregnado todo el tejido social, y que esta gente vive completamente condicionada por esa enseñanza. Por este motivo, cuando Jesús propone la buena noticia, no solamente no es escuchado, sino que lo tratan con desprecio, y de una manera muy solapada, esa acusa, también, esa acusación, de ser como una especie de hechicero, de dónde le salen esos prodigios de sus manos. No aceptan esa capacidad que tiene Jesús de restituir vida, dignidad. Y no sólo aluden a su familia, no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José, de Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí con nosotros. A Jesús no lo reconocen por su pertenencia a un clan paterno, no dicen que es el hijo de José, o no se nombra su padre. Esto quiere decir que su manera de actuar, de comportarse, es como una deshonra para ese clan familiar, y que sus mismos hermanos y sus hermanas, que están allí con los demás, participan de esa tradición, de esa mentalidad, de identificarse con esa doctrina. También el mismo clan se escandaliza de él. Jesús se queda realmente impresionado por esta reacción, y la respuesta, ya se sabe, no es el primero al que le pasa este tipo de situación, que vive este rechazo, de Jesús dijo, sólo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. Ya en pasado los profetas han sido despreciados, porque el profeta no es un hombre del pasado, no es un hombre que cuenta las cosas que han sucedido, y tampoco es un adivino de las cosas futuras. El profeta es un hombre del presente, un hombre que habla en nombre de Dios, que trae la novedad de Dios, esa novedad que tiene que permitir el crecimiento humano. El profeta es aquel que da la voz, la palabra, a aquellos que no la tienen, como Jesús, en el Evangelio del domingo pasado, ha dado la voz a esa hemorroiza, esa mujer que le ha contado toda la verdad. Este es el cometido del profeta, que las personas puedan acoger esta novedad de Dios, y puedan expresar con todo su ser lo que esa palabra transmite y comunica a sus mismas vidas. Jesús dice que en su tierra, en su ciudad, entre sus parientes, en su casa, el influjo de la doctrina de los escribas, de la actitud de los fariseos, se mueve por doquier, desde la ciudad, en la casa, entre los parientes. Esta es una manera de enseñar, de transmitir la doctrina, que no permite a quien recibe esta enseñanza o este indoctrinamiento de poder acoger la novedad de Jesús. Jesús no pudo hacer casi nada en su tierra, pero sigue con su actividad, no volverá a poner pie en una sinagoga, en un lugar de culto, y dice Marcos, se fue caminando por las aldeas de alrededor enseñanza. Jesús se va hacia la periferia, va hacia los lugares donde esa enseñanza de los escribas no tiene tanta fuerza, y allí podrá lanzar el mensaje, y allí la semilla de su palabra podrá dar un fruto abundante.